Les presentamos las noticias de hoy lunes 4 de noviembre Capturan a mujer por delito de extorsión en Esquipulas, Chiquimula La detenida es acusada por un juzgado del departamento de Guatemala La PNC capturó a Leticia de 30 años en Esquipulas, Chiquimula Por estar acusada del delito de extorsión Accidente en ruta interamericana deja un motorista herido Los bomberos voluntarios atendieron la emergencia y trasladaron a la persona a un centro asistencial El accidente ocurrió en el kilómetro 130 de dicha ruta vehicular Presuntos robamotos capturados tras persecución En el kilómetro 62 de la ruta nacional 14, Pastores Zacatepeque Policías del sector capturaron a Marlon de 19 años Y remiten al juzgado respectivo a su hermano menor de 17 años Ambos originarios de Esquintla Mientras que Miguel de 20 años fue detenido en la zona 9 de Chimaltenango Por ser presunto responsable del robo de una motocicleta en Antigua, Guatemala Capturan a dos presuntos sicarios irresponsables de un ataque armado Donde fallecieron tres personas y un menor herido Juan de 24 años alias El Peter Con un antecedente por extorsión de fecha 21 de noviembre del 2020 Y Víctor de 19 años alias El Fugitivo Mareros Salvatruchas fueron capturados en la colonia Santa Ana, zona 6 de Chimaltenango Por ser los presuntos responsables de haber realizado un ataque armado Que dejó el saldo de tres fallecidos y un menor de edad herido en esa colonia Capturado presunto responsable de muerte de un hombre Nelson de 42 años fue capturado en la aldea El Manzanillo, San Lucas Zacatepeque Luego de un allanamiento realizado por investigadores de la DEI En coordinación con el Ministerio Público En seguimiento a la muerte de un hombre de 30 años Ocurrido la madrugada del domingo Asimismo, el Ministerio Público Ordenó el secuestro de dos armas tipo carabina Con seis tolvas y 78 municiones Y dos pistolas con siete tolvas Y 110 municiones con su respectiva documentación legal Además, tres celulares y un DVR De un sistema de videovigilancia Y una tablet electrónica Al menos 35 personas murieron En los ataques israelíes de este domingo contra Gaza Al menos 35 personas murieron este domingo en la Franja de Gaza Durante los más recientes ataques israelíes La mitad de ellas en la asediada zona norte del esclave palestino De acuerdo al balance entregado a medios locales Por parte de las autoridades sanitarias en la región Iza Valencia TV presentó las noticias de hoy lunes 4 de noviembre Reportó Orlando Ramírez para Iza Valencia TV y Radio Feilo